Hola a todos, os habla el maestro Fide, Oscar de Prado, para PokeriaJedrez.com Traemos hoy aquí el vídeo de la última ronda de la Rex Sinkfield Cup que se ha disputado en San Luis, en Missouri, en Estados Unidos patrocinada por el mecenas Rex Sinkfield, que esta copa llevaba su nombre y que es el que está haciendo del club de San Luis uno de los más activos y de los mejores actualmente La verdad que el torneo es una gozada, la retransmisión, la organización todo muy muy cuidado, muy detallado, muy profesional y bueno, teníamos la última ronda, donde llegaba Kalsen con medio punto de ventaja sobre Nakamura un punto sobre Aronian y bueno, Kamsky estaba descartado ya con un punto En la última ronda teníamos las partidas, Kalsen contra Aronian y Kamsky contra Nakamura Entonces bueno, en caso de empate parece ser que había previsto unas partidas de desempate con lo cual, bueno, añadía un poquito de emoción para este torneo Bueno, pues lo destacable de esta última ronda fue que Magnus Kalsen fue capaz de vencer a Levon Aronian y en la otra partida terminó en tablas El tema de que le ganara no es tan noticiable, sino como fue el hecho y como se produjo Vamos a ver ahora las partidas, pero bueno, Kalsen la verdad que jugó una línea tranquila en la apertura Cambió damas, una cosa habitual en él, no meterse en las líneas más teóricas Incluso se quedó un poco peor Aronian se llegó a comer un peón y estuvieron ahí durante un buen rato En un momento determinado las blancas tenían compensación, pero nada más Pero claro, ¿qué pasó? La otra partida había acabado tablas En un momento determinado Aronian se vio que si ganaba esa partida podría haber un triple empate en cabeza Entonces, aparte del premio económico, supongo por el tema de intentar ganar el torneo y el prestigio Que podría darle eso Se vio ambicioso e intentó jugar a ganar No fue capaz y una vez pasado el control se empezaron a apurar los dos Y al ver que no progresaba llegó a ofrecer tablas En un momento determinado hace una jugada, ofrece las tablas Y Carlsen ahí, que con las tablas era automáticamente vencedor del torneo Se quedó pensando un rato y decidió rechazarlas Cuando en esa posición todavía tiene un peón de menos y ninguna amenaza concreta Pero sí que ya está un poco mejor, porque había conseguido desarrollar sus piezas La verdad que fue algo psicológico Aronian después de rechazar las tablas colapsó en pocas jugadas Acabó perdiendo una pieza y se entregó fácilmente Imagino que ha sido una dura derrota para él Tener al número uno del mundo con peón de más, con negras, toda la partida apretando Que te rechace las tablas cuando a él le llegan para ser campeón Y que te acabe ganando unas pocas jugadas después Pues la verdad que es un duro golpe para Aronian Que veremos cómo lo asimilará para el futuro Y desde luego Carlsen demostró ahí bastante valentía Y como siempre tiene esa magia especial Que le hace ser el número uno Bueno, vamos con la partida Se jugaron una española Como siempre Aronian intentando plantear en principio el Martial Se llegó a esta posición En Roque Con la idea de D5 Y Carlsen pues decidió evitarlo Normalmente cada vez vemos menos partidas con el Martial Porque bueno, la verdad que está muy estudiado Muy trillado Y las negras llegan a finales muy cómodos Y la verdad que es difícil sacar ventaja con blancas Entonces suele vermos otro tipo de Anti-Marsial En este caso A4 Que es una de las más populares Hay alguna otra Como H3 O D3 Pero bueno Bueno, B4 Aquí la alternativa principal es alfil B7 Con bastante diferencia La que más se juega Aunque justo habíamos visto ya en la primera ronda Una partida de Aronian con B4 D4 Aquí también tenemos de nuevo D3 es lo que más se juega Pero bueno D4 Esta fue la primera partida La primera ronda D6 Y D por E5 Bueno, de todas maneras ellos ya tenían también experiencia En la primera aquí Nakamura Contra Nakamura Aronian había comido caballo por E5 Y había metido aquí esta novedad Caballo Fd7 Que había sido un pelín rara Y tras caballo D4 C5 Que era un poco dudosa Habíamos admirado que alfil B7 Era una posición interesante Se quedara un poco peor Luego estuvo bien Y acababa la perdida esta partida Porque se dejó una calidad En la primera ronda Entonces bueno Para evitar algún tipo de preparación Aquí decide tomar de peón Que también es una jugada muy común Cambiaron damas Bueno, se puede jugar caballo Bd2 De hecho una partida gris-chugariana Este año en Grecia Que siguió así Alfil C5 Dame E2 Alfil G4 H3 La partida posición igualada Aquí acabó en tablas Con, ya os digo De este año mismo De Caruana Con Negra Gris-Chug Caruana Pero bueno Dama D8 Es común cambiar las damas Aquí caballo Bd2 Bueno, se juega también Alfil G5 Hay algunas partidas Por ejemplo Negi-Caruana En el 2011 Se ha jugado a esta línea También Una partida que acabó Con victoria negra Aunque bueno Ya os digo Es muy jugable Y Torre-Rey F8 Por ejemplo Es Bidler-Anorian O sea, ya tenía experiencia Aronian aquí En esta posición Contra Svilder Antiguamente Pero bueno Ya os digo Alfil G5 Es un poquito Más Es bastante más utilizada Que caballo Bd2 Y se considera La mejor aquí A pesar de todo Pero bueno Caballo Bd2 Ya hay menos partidas Aquí H6 H6 Bueno Curiosamente Alfil G5 Alfil G5 O sea A Kalsen Hicieron Torre-8 Aronian había jugado Rey F8 B3 Bueno Una partida Nisipianu Contra Inarkiev Siguieron caballo B3 Pero la que nos interesa Es B3 Reyes 7 Alfil G5 Bueno Y aquí Se quedó con clara ventaja Karyakin Y acabó ganando A Aronian En Alchik En Rusia En el 2009 Entonces bueno Aronian decide No jugar aquí H6 O sea No jugar alfil D6 Y jugar H6 Que también es conocida Aquí hay A5 Estos había una partida Había una partida De ellos Con alfil C4 Una semirápida Donde había perdido Precisamente Kalsen Contra Aronian En aquella vez Había jugado Una partida Con alfil C4 Pero bueno En este caso Introduce A5 Que es la línea principal Y aquí Llega una pequeña La novedad De Aronian Teníamos algunos ejemplos Aunque ya pocos En esta posición Donde Se había jugado Alfil B7 Encontraba un par de partidas Con alfil C4 Alfil D6 Y aquí Bueno Una partida De unos chinos Con B3 Xiaowen Contra Guan Yu En 2009 Y otra con alfil D3 De donde Era Stojanovic Con Negras En Cayetia En Grecia En donde habían jugado Esta posición Caballo D7 Etc Entonces bueno Parece ser que alfil B7 Era un poco la jugada También se puede jugar Alfil D6 Aquí Y alfil C5 Las tres Más o menos Realmente Pues tienen Un valor similar Pero bueno En este caso Es la idea Bueno Aquí Carlsen Que la verdad Que no pensó Mucho en la apertura Tampoco Jugó alfil C4 Parece más normal H3 Para evitar el salto A G4 Que fue molesto O incluso Alfil A4 Con idea de Eliminar Incluso a veces Este caballo Ir a por este peón Alfil C4 En principio Parece para dejar El sitio A B3 Al caballo En algún momento También atacar A 6 Y volver a F1 Pero bueno Parece un poco Una pequeña pérdida De tiempo Aquí juega Caballo G4 Que es interesante Ya tocando El punto débil En F2 Parece una buena jugada Hombre No habría nada de malo En desarrollarse Con torre B8 O alfil D7 Pero bueno Parece una jugada Interesante Caballo G4 Torre E2 Y aquí jugó Alfil E6 Jugada interesante Para el negro Podría hacer Una jugada normal Volver con el caballo Torre B8 Varias jugadas Pero bueno Decide por alfil E6 Tomamos Toma Y ahora H3 Caballo F6 Bueno Vemos un poquito Desapareció el alfil De blancas Estas piezas Son un poco pasivas Y las negras Tienen muy buen centro Y todas sus piezas Dominando las casillas Centrales Los peones Quitan casillas Aunque estén doblados Le quitan casillas A los caballos Hay una debilidad Aquí en A5 Con las columnas abiertas Con el plan Que va a seguir después Torre B8 Torre B5 Lo vamos a ver Y es una posición agradable Para el negro Realmente Una vez más Manus en la apertura Pues la verdad Que no sacó nada especial Incluso las negras Diría que hasta están Están un poco mejor Igualadas Pero con un poquito Más de juego Me gustan un poquito Más las negras Aquí Bueno Torre 1 Torre B8 Con la idea Que os decía ahora Para liderar Torre B5 Y A5 Es una debilidad También esta Mientras que estas dos Son más fáciles De defender Caballo C4 Torre B5 B3 Para intentar Complicar el desarrollo Alfil B4 Y alfil B2 Bueno Torre C5 Más o menos Normal Torre A2 Cambia las torres Aquí Caballo E8 Otra buena jugada ¿No? La idea es Caballo D6 Eliminar este defensor Presionar E4 Seguimos presionando A5 Tenemos la columna D La torre aquí también Está un poco rara Esta es una buena jugada Esta fase La partida Aronian estaba jugando Relativamente rápido Y Kansen Pensando cada vez más Porque no se encontraba Cómodo Con su posición Caballo D6 El caballo viene a defender Caballo B7 De nuevo Voy agochando un ojo Sobre aquí El peón débil De A5 Como vemos Entonces Caballo F3 Aprovecha ahora Claro De momento El peón no se puede comer ¿No? Si caballo por A5 Caballo por E5 Y Si comemos El caballo Comemos Entonces Tácticamente se defiende Entonces aprovecha Para acercar su rey Rey F1 Rey F6 Torre A4 Y ahora Aquí Aronian decidió Comerse el peón Claro Cualquiera se resiste Contra 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 el número 1 Del mundo Parece ser que era un poquito mejor Caballo D6 Caballo F2 Caballo B5 Mantener la opción De comer más tarde Y aquí hay algunos temas En el futuro De incluso Pues caballo D4 O algún tema De sacrificar una calidad Torre Por Torre Por Y comer aquí varios peones Que puede haber débiles ¿No? Deja el juego abierto ¿No? Y tiene las negras ventajas Pero bueno El problema de comer el peón Va a ser que se quedan los caballos Todas las piezas de negras Van a quedar como pasivas No pasivas Sino bloqueadas Defendiéndose una a otra Para poder mantener su ventaja material Con lo cual no le va a ser fácil entrar ¿No? De hecho juega caballo E3 Se retira Evita cambios de piezas Ahora vemos que si el caballo se va Recuperamos en A6 Entonces bueno Seguimos la partida Kalzen presionando Con blancas Torre D4 Esta jugada es muy interesante Torre D4 Porque vemos que comer Daría una clarísima ventaja A las negras Aquí Vale Son dos peones por la calidad Y mucho mejor posición Pero evidentemente Aquí estamos Kalzen juega caballo E1 Con muy buen criterio Y aprovechando el pequeño truco táctico Que si comes torre por Hay aquí un C4 Y claro No se puede comer al paso Porque la torre está en el aire ¿No? Y después viene caballo D3 Y esta torre quedaría cerrada Vamos a ver esta variante Caballo por Tendríamos caballo D3 E incluso ahora vemos que si torre B5 Hay C4 Y aquí habría incluso ventaja blanca Entonces bueno A torre por E4 Es cierto que aquí se puede jugar Caballo B7 Por ejemplo Y dar una calidad Pero ya La ventaja negra habría desaparecido Entonces mejor rey E7 Tranquilo F3 Torre D2 Entrando en séptima Torre D1 Está claro que aquí Quien iba a decir a Aronia más adelante Que va a acabar perdiendo esta partida Si no igual Pues hubiera cambiado aquí torres Y posición igualada Con menos presión Este es el tema Que la torre está muy bien colocada Y los caballos estos Están pasivos No se puede mover porque Están estos peones débiles Entonces esto es difícil del negro De mejorar Pero bueno Torre D6 Vuelve a 1 Rey D7 Aquí estábamos cerca del control Y ambos jugadores Estaban intentando Hacer jugadas de espera Para pasar el control Aronia decide traer su rey Al flanco de dama Torre A2 Rey A7 Jugadas de espera Para pasar el control Rey F1 Y G6 Bueno Aquí no tiene un plan claro Para progresar Aquí la verdad Que una vez pasado el control También volvieron a gastar mucho tiempo Los dos jugadores Y no veía Una forma clara De progresar Kalsen está a la espera Rey G7 Bueno aquí caballo D4 Era un poco Era igualdad Una jugada buena Y de repente Ahora Kalsen encuentra Cómo mejorar Sus dos caballos Expulsar a la torre Y ponerse activo Entonces vemos esta posición Que el rey no puede salir Pero Kalsen se las ingenia Para jugar bien Maniobra con los caballos Caballo F2 Se va a la torre Mete este caballo aquí Y ahora activa su rey De repente Llegamos a estar No sé Kalsen llegó a tener Aronia llegó a tener Menos 0.50 En esta posición Y estaba todo el rato Pues con lo típico Menos 0.20 0.30 Bueno lo que le daba Su peón de más Pero con una buena compensación Curiosamente a partir de aquí Los módulos ya empiezan a dar Positivo para el blanco Porque van mejorando Sus posición Y las negras están muy atadas Rey B6 Bueno aquí Torre D6 Siguiendo igualdad Rey E3 Y aquí es el momento clave Rey B7 Aquí Aronia Decide ofrecer tablas Les quedaban unos 4 minutos A cada uno más o menos Quizás a él Aquí Kalsen un poquito más A él 4 minutos Ve que no está nada claro Y decide ofrecer tablas Claro aquí estaría convencido Dice bueno Tengo un peón de más Vale no he podido progresar Pero bueno Me las va a dar Que es campeón del torneo Y sin arriesgar El golpe psicológico Imagino que fue duro para él Aquí era mucho mejor Traer la torre A defender el peón Amenazando con mover el caballo Si caballo B2 Claro ahora el caballo No se puede ir Porque hay jaque Tendríamos torre C5 Incluso rey D2 Torre D8 Bueno es una posición de igualdad Podría haber hecho Unas jugadas mejores Rey B7 Quizás Kalsen Olió debilidad Se vio seguro Pero el tema Bueno aquí ya los módulos Le dan 0.60 de ventaja Con esta idea Caballo H3 por ejemplo Caballo G5 Y torre A1 Las piezas están pasivas Y no se pueden mover Y venir incluso ahora Mejor aquí al flanco de rey Con G4 Y torre H5 Etcétera Hay planes para el blanco Aún así Kalsen jugó Caballo D1 Que no es tan buena Pero rechazó las tablas Y Aronian a partir de aquí Ya colapsó Tenían poco tiempo Los dos jugadores Y la verdad que le imagino Que psicológicamente Le debió ser Muy muy difícil De seguir jugando Como diciendo Bueno pero como este tío No me da tablas Si es campeón Tiene peón de menos Y la verdad que Kalsen estuvo ahí Muy astuto Olió debilidad En su rival Y supo aprovechar Sus bazas Y eso que esta jugada De allí os digo No es la mejor Rey C8 Aquí era mejor Rey B6 Caballo B2 Torre D6 Torre A1 Y Rey D8 Llega el error Ya veis que pocas jugadas Después Llega un error grave De Aronian La mejor jugada Eran Torre D4 Torre D7 Con ligera blanca Pero Rey D8 Es mala Por caballo C4 Muy buena jugada Obliga a cambiar Y ahora Hay un pequeño Golpe táctico Aquí C5 Y este es el Problema Las blancas Ya van a recuperar El material El caballo está En peligro Porque no tiene salida Las torres también Y aquí Aronian se defendió muy mal Y se entregó casi sin lucha Era mucho mejor Entregar directamente La calidad Aquí con A5 Y Rey D7 Aquí bueno Se puede seguir jugando Hay una clara ventaja Pero todavía hay partida Es un peón Es un peón por la calidad Y con un compasado El de A El caballo es fuerte No es fácil de momento Entrar con las piezas blancas Aunque me imagino Que con G4 Y intentar entrar por aquí Con las torres Pero bueno Habría juego Habría juego Para ambos Para ambos bandos Y en un momento determinado Pues no estaría Claro que Que Calsen ganara esa partida Aunque por lo menos Aronian tendría alguna opción Torre D7 Es un poco Es mala Tras torre por A6 Vemos el problema Como está el caballo Casi sin sitio La entrada en E5 Y las torres De hecho aquí Jugo B3 Que es muy mala Ya desesperada Caballo D4 Era la última opción Y bueno Calsen tenía que encontrar La buena Que era torre A8 Aquí en este caso Cualquier otra aquí Lleva Lleva A igualdad Y torre A8 Caballo por C2 Jaque Rey D2 Caballo por A1 Torre por B8 Rey E7 Y torre por B4 Vale Aquí el problema El caballo queda Fuera de juego En la esquina Queda medio Medio sin salida Y para salvarlo Y no perder Las negras Tienen que perder Bastante material Empezando por lo que típico Con C6 Caballo por Torre A7 Caballo por C6 Por ejemplo Con varios peones de más O torre D8 Rey C3 Y a torre A8 Pues también Caballo por E5 O sea la partida aquí Estaría ganada por el blanco Pero bueno Un poquito más difícil Tenía que encontrar por lo menos Alguna calce Es que esta es muy fácil Se come el caballo Y no hay ninguna dificultad Caballo 1 Eso que esta es mala Era mejor Rey E7 Y caballo por C2 Bueno Esto las podía tirar Aquí Era mucho mejor Torre por E6 Digo Esto era muchísimo más fácil 7 puntos de ventaja Al módulo Sin problema Y aquí Rey E7 Fue quizás el último truco Que tuvo Que era torre D1 Intentando Caballo por C2 Torre por A1 Caballo por A1 Y torre A8 Con la torre débil Claro Si el caballo movía Rey D7 Caballo aquí Torre B4 Se caza el caballo Y se recuperaría la pieza Y que haría igualdad Evidentemente a esta Pues lo que puede hacer el blanco Es entregar su caballo Y comerse los dos peones Y también va a ganar Pero bueno Era la mejor chance práctica Esta Después de caballo por peón Bueno Esto siguió el pataleo Un apuro Se imagino que la rabia De no querer abandonar Por haber perdido una partida Como esta Pero No tiene ningún comentario Que hacer Pieza de más Limpia Y empiezan a caer peones Esto ya Bueno Esto era mejor Ni seguir jugando Para un gran maestro De primera fila Y aquí Bueno Ahora por fin decidió Que ya era suficiente Cuando No hay realmente Ninguna Ninguna opción De De salvarse Porque estamos Ya dando Casi medio mate Bueno Pues nada Esta ha sido la La victoria De De Carlsen Y vamos a ver Rápidamente la primera partida De Nakamura Que terminó Y hay Kamsky Que terminó En table Bueno Esta partida Fue una siciliana Donde Está claro Que hay bastante rivalidad Entre Kamsky y Nakamura Por el tema De ser el mejor Pues americano Sé que la relación Que tienen tampoco No es muy buena Bueno Nakamura Tiene la verdad Que bastante Relación Regular O no muy buena Entre muchos De sus colegas Por muchos actos Y actitudes Que tiene Pero bueno Con Kamsky Sé que tiene Un cierto Duelo Por temas De ser el mejor Americano Bueno Alfil E3 Aquí se plantea La Neidorf Aquí caballo G4 Intentando precarar El ataque inglés Pero bueno Esta línea Que también es bastante Crítica Alfil G7 H3 Bueno aquí Alfil E2 Es una alternativa Caballo F6 Caballo E5 Es la gran alternativa Aquí también Lo que suelen jugar Mucho las negras Caballo F6 Y aquí Alfil C4 Bueno Se considera mejor Dama F3 Alguna partida Más utilizable Encontré Algunos ejemplos buenos El Eco Contra Kalsen Schmitz Contra Guini En 2011 Sutoski También En teoría Dama F3 Se considera La mejor jugada Para el blanco Aunque bueno La que más se utiliza Desde luego También hay interesante Dama E2 Y alfil E2 Alfil C4 Se había jugado Tenía el beneficio De que lo había jugado Kasparov Y se consideraba También bastante bueno Bueno La respuesta Contra Dama F3 Suele ser Dama B6 Y enroque largo Esto suele ser Un poco Como funciona Esta partida Contra elfil C4 La respuesta Dama B6 Es similar Y aquí Encontré Un par de partidas Interesantes La de Kasparov Polgar Que os decía Año 2000 Y después Un Ivanchuk Shirov Con enroque Blanco Corto Bien Shirov probó Caballo por E4 Y aquí Se quedó Claramente peor Contra Tras dama Esta línea es muy interesante Sacrificio aquí Dama E4 Caballo por Peón por Y dama E2 Tras alfil E6 Alfil por E6 Y enroque Bueno Se quedó Torre A de 1 Y se quedó perdido Contra Ivanchuk En Un Wicancin En el 2001 Claro Esto fue una novedad De Shirov No tan trabajada Porque la famosa partida Kasparov con Polgar Había sido con enroque corto Caballo de E2 Dama por Alfil B3 Dama 3 Y F4 Bueno Había sacrificado un peón Fue esta famosa partida En Wicancin Aunque Oficialmente O sea Para el módulo aquí El negro tiene Clara ventaja Pero bueno Es interesante Aquí De todas maneras En vez de caballo de E2 Los módulos recomiendan Caballo B3 O Torre 1 Sin entregar el peón Pero bueno Sigamos con la partida Alfil B3 Esto se juega menos Y aquí jugó Caballo C6 Es muy interesante Caballo por E4 Directo Caballo por E4 Dama por E4 Dama E2 Aquí vemos de nuevo Que Dama por Caballo por Rey F8 Enroque Esto da ventaja decisiva Blanca Este tema es parecido Al de Shirov Con Ivanchuk Contra Shirov Entonces aquí En vez de comer El peón de B2 Es mejor enrocarse Y C3 Dama B6 Bueno Da compensación Una posición complicada Donde Se podría Intentar jugar Por ambos bandos Es una idea interesante Y contra el fil B3 También enroque Encontré algunas partidas Aquí Covalia contra Kurnosov En el 2007 Y Adams contra Bannikas En 2004 Por ejemplo Adams probó H4 Aquí Y caballo de E2 La que os decía De Covalia Contra Kurnosov Caballo C6 Hay alguna partida Pero sin embargo Creo que es un poquito peor Que caballo por E4 Que enroque Caballo por Dama por Si B por C6 E5 Caballo por C6 Dama por C6 Aquí el segundo enroque Y bueno Aquí ya teníamos Solo un ejemplo Del Rase contra Rook En 2012 Y si bien esta novedad Parece que es una mejora Sobre esa partida Es la mejor jugada Para Houdini También Dama E2 Es la que se había jugado Y enroque Parece la jugada sana La partida que os digo Rase Rook Había acabado en tabla Siguió con Dama E2 Caballo de 7 Dama de C3 Les parece esto Una pérdida de tiempo Y el negro Pues la verdad Que quedó bastante bien Enroque Es una jugada Tranquila Sana Se puede romper Aquí después Con F4 Tenemos la diagonal El problema para las negras Es donde van a poner Su rey En esta línea E incluso aquí también El salto de caballo Bueno Jugaron G4 La verdad que Nakamura Jugó bastante rápido Esta fase la partida Kamsky por supuesto También Toda la partida Aquí comió Y Dama de 2 Caballo por D7 Bueno Aquí H5 Era una alternativa Quizás mejor Para el negro Intentar Bueno Si no rocar largo El problema de rocar largo Es el punto débil F7 Que está muchas veces En el aire Pero bueno Quizás dejar el rey En el centro De alguna manera Intentar algún contrajuego Aquí Pero bueno Me gusta más la posición blanca La verdad Jugó caballo D5 Buena jugada de Kamsky Y Nakamura Pues acepta el reto En roque corto No se ve No se ve Seguro Y decide Pues comerse un peón Y Como si Digo morir con la barriga llena Así tiene que morir Bueno Torre A B1 Aquí torre A E1 Quizás era un poco mejor Porque viene F4 E5 Y tener la torre en la columna E Mejor que en la columna B Podría ser una opción Pero bueno Jugó torre A B1 Alfil E5 Y aquí dejó pasar Una muy buena oportunidad La parece que sea Que la jugada correcta Era alfil por E5 Vemos que caballo por E5 Hay el golpe Caballo B6 Con idea de Alfil A4 Vemos el problema La dama Y se toca la torre Esto ganaría La partida Entonces hay que comer de peón Y ahora Caballo E3 Parecería una buena jugada Pero ahí está jugada ingeniosa Alfil F3 Que vemos que Si comemos Claro Dama G6 El negro queda incluso mejor Y casi hay que hacer aquí Para que no nos coman En E4 Una jugada como Dama D5 Y ahora Por ejemplo Alfil H5 Y quizás Si hay cambio de damas La posición negra Sea más igualada Pero aquí hay B de caballo E3 Alfil F3 Que es una jugada muy buena Y dama B4 Que da a las blancas Una buena ventaja Tras caballo C5 Dama C3 Y si por ejemplo Dama D6 F4 Creo que las blancas Aquí están Están mejor Están mejor Porque bueno Incluso si caballo por E4 Hay dama C4 Y si caballo D2 F por E5 Una clara ventaja blanca Entonces era mejor Pero bueno Se decide por F4 Que parece una jugada muy buena Y E5 Claro También abriendo la posición No tiene nada En teoría nada de malo Caballo C5 Las negras aprovechan Para intentar eliminar Alguna pieza blanca Y ahora Alfil H4 Buena idea Presionando Sobre E7 Y aquí Naka decide devolver El peón Porque bueno Se ve en dificultades Quizás podía haber probado E6 Y caballo E3 Caballo E4 Dama D3 Y H5 Quizás esta línea Era un poquito mejor Y ahora si caballo E3 Bueno aquí hay varias jugadas También caballo C6 Se pueden probar varias En teoría todas Más o menos dan una buena compensación Una igualdad Pero no hay ninguna Que dé clara ventaja Aquí si caballo E3 Caballo E4 Bueno Udini encuentra torre por B3 Como una jugada Mucho mejor Teniendo en cuenta Que si dama C5 Rey H1 Y ahora si alfil por Simplemente C por B3 Aquí da muy muy buena compensación Por la calidad Porque fijaros Las piezas negras La torre Cuando va a salir El Rey está débil La otra torre no juega Tenemos muy buenas piezas La dama El peón El caballo El alfil Un caballo E7 Que es una cuña Muy 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 molesta Se puede amenazar Temas de alfil F6 Caballo F5 D6 O sea Mucha Mucha compensación Con una clarísima Ventaja blanca Aquí Entonces Incluso no tomando Por ejemplo Torre D8 Dama E1 Pues aquí la ventaja blanca Sigue siendo buena Estoy aprovechando Para doblar mis torres Para jugar Tomar en B7 Hay varias opciones Incluso A por B3 También es una jugada A tener en consideración Pero bueno La clave era esta Bien ¿Cuál es el problema De CB3? Bueno Aquí Naka Jugó mal Dama B6 Tenía Dama C5 Y a Rey H1 Tenía esta línea Torre D8 Ahora el blanco Puede intentar meterse En esto Que realmente Solo lleva a tablas Porque Si aquí Queremos recuperar La dama Se nos queda Nos comen este peón Y se queda el negro mejor Con la pareja de alfiles Aquí Entonces Daga por D8 Quizás le dio algún miedo Pero esto realmente Solo lleva a Ya digo A tablas ¿Vale? Entonces Si Dama por D8 No vale Y si juega Dama E1 Aquí rápidamente Traer la torre Al flanco del rey Cuidado que aquí Las negras Tienen muy buen Contrajuego Porque el rey blanco También sale al centro A pesar de todo Esto da igualdad Pero bueno Como veis Es una línea Ya mucho más Arriesgada ¿No? Mucho más arriesgada Para el blanco Entonces aquí Dama C5 Era mejor Que Dama B6 Dama B6 Es mala Rey H1 Y tras torre D8 Dama E1 Ahora otra vez Las blancas quedan Con una clara ventaja Vemos que el caballo Es muy fuerte Seguimos con las ideas Aunque hombre Ahora está el alfil Evidentemente Ayuda a defender Pero sigue habiendo planes Con alfil F6 Activar mis torres El problema es el rey Y la torre negra Que no juegan Jugó torre D4 Buena idea Pero alfil F6 Similar a lo que habíamos visto Alfil por Peón por Ahora no hay ni siquiera El jaque Porque la dama Estuviera en C5 Claro Teníamos este jaque En H5 Y la torre aquí Por eso dama B6 Fue una jugada mala Rey D7 Y aquí Kamsky Seguía jugando Bastante rápido No había que Entrar en apuros Y aunque tenía Mucho tiempo Y jugó mal Y dejó escapar Su ventaja Su última opción Era torre C1 Le manteniendo Una clara ventaja Si hubiera jugado Como la partida Torre D8 Aquí hay este golpe Caballo C5 Y tras dama Tras torre D5 Dama E4 Aquí tiene la ventaja De ventaja decisiva Aquí el rey Sí que está en peligro Por eso era mucho mejor Torre C1 Torre D1 es mala Porque tras torre D8 Permite a las negras Igualar Dama G3 Y rey E8 Apartando Todos los cambios Ahora No sufren Y si jaque Rey D7 Y Kamsky aquí No encontró nada mejor Y decidió Repetir Pues bueno Estas han sido Las dos partidas De la última ronda De este gran torneo Y bueno Destacar eso La victoria de Kalsen Al final Con 4 puntos y medio Se quedó Nakamura Con 3 y medio Aronian 2 y medio Y Kamsky 1 y medio Pues nada Ha sido todo Y se despide El maestro Fide Oscar de Prado Para Fokeryajedrez Punto com El maestro Fide Oscar de Prado Fide Oscar de Prado El maestro Fide Oscar de Prado